El profesional está preocupado por la nutrición, naturalmente, pero también es consciente que cuando ofrece un menú festival, nos pasamos de la raya. En mi casa he hecho analizar un menú de degustación y el nutricionista me alerta, te pasas de la raya. Pero tampoco es una comida para comerla a diario, son comidas de celebración. Aparte, el profesional también es, yo creo, un prescriptor. Un prescriptor de técnicas de cocinar en casa, prácticas, para que tu cocina en la casa sea práctica, sea moderna, sea agradable, sea seductora. Y en ese planteamiento doméstico, ahí sí que prima la salud y la nutrición. Me interesa la naturaleza y cada vez más. Está todo sintetizado. Hoy en día tú puedes hacer un chorizo sin nada de producto natural, que lleve un chorizo natural. Puedes hacerlo, puedes crearlo. Y además, tener todos los permisos de salud pública. Pero me interesa el reto de buscar, ahora poniendo un chorizo como ejemplo, esa buena carne, esa buena tripa. El reto de saberlo, pues darle el toque de curado, para que la naturaleza nos emocione. La ciencia ha entrado en todos los campos. No en el campo del vestir. Hoy en día tenemos unos vestidos, unas fibras tecno, que no hay ni que plancharlas. Ahí también entró la tecnología. Y también en la comida. Pero claro, no es lo mismo un vestido, que tú lo pones de forma exterior a un alimento que entra en tu organismo. Me interesa la naturaleza ya por salud. Pero en mi caso profesional, por emoción. Cuando la comida es algo excepcional, la propia naturaleza entra en tu mente y te está dando un mensaje y te emocionas. Puedes recuperar incluso fórmulas y recordarte a tu abuela o un día de celebración especial. Es un reto trabajar con productos naturales, en nuestro caso. El diálogo complejo y difícil de la naturaleza, yo creo que para nosotros es como nuestro sello. Nuestro sello son los productos de alrededor y los sabores sin maquillaje. Evidentemente que no todo el público está preparado para percibirlo. Lo percibe el público que en su casa cocina, que busca que va al mercado, que busca un buen producto. Esa persona se da cuenta. Una persona que solo en su memoria sea capaz de conocer todas las variedades, por ejemplo, de un donut, esta persona no dará quizás tanto valor a nuestro trabajo. Continúo pensando que hay foodies con memoria donut y hay foodies con memoria terrenal. Y cuando digo terrenal me refiero a que saben distinguir un salmonete fresco o un salmonete viajado. Este foodie es el que se emociona con nuestra cocina. Después hay otro quizás que es más tecno, que le hace falta que ocurran cosas y que se muevan cosas y que vuelen cosas y que humen cosas. Se están generando restaurantes que son más espectáculo que restaurante. Antes, yo creo que en tiempos anteriores éramos hostelería y espectáculos. Y ahora volvemos a trabajar por hostelería y espectáculos. Hay espacios donde ocurren cosas en el techo, en las paredes. Yo creo que el cliente sabe mucho. El cliente quiere pasárselo bien, quiere divertirse, quiere emocionarse y quiere pagar en consecuencia a lo que está viviendo. Lo que pasa es que si viene un momento que ya roza casi de un circo de miliquito, ahí el cliente quizás se encontrará incómodo. Nosotros hace que estamos en Tokio más de 12 años. Por lo tanto, hace 13 hicimos el primer viaje y la lista que me mostraron de producto que venía de España era de llorar. Tuvimos que romper un techo de cristal cuando abrimos con cocina española porque había unas ofertas y el cliente, que es gourmet, nos encasillaba en paellas difíciles de digerir, en cochinillos superasados, en carnes grasas y muy cocinadas, en pocas verduras. Y en cambio es todo lo contrario, decir, oh hay verdura, oh es transparente, oh es ligero. Existe también esta cocina. Por lo tanto, vamos a salir con lo mejor para seducir. Para seducir para nosotros y para los que nos acompañarán. Por mi parte, nunca estaba en nuestro plan de acciones tener un restaurante fuera. Nunca nos lo planteamos. Realmente es una oferta que viene de un empresario japonés y nos seduce y nos convence para traer nuestra forma de trabajar, que es una forma excelente para su mercado. Él sabía que nuestra forma de entender la cocina triunfaría en Tokio. El profesional necesita un socio para que entienda que ofrecer precisamente una gastronomía de alto vuelo hay una complejidad y unos costes elevadísimos. Necesitas a alguien que sienta tu trabajo como tú. El gran reto de la gastronomía es que no sea una ruina. Es posible, claro que es posible, pero puedes hacerlo con alguien que esté contigo, que te ampare, que sepa que todo suma. Profesionalmente soy una persona muy ordenada, evidentemente muy rigurosa en los horarios, pero a la vez soy una persona que me divierto. Soy capaz de reírme de mí misma, procuro hacer chistes sobre mí. Y durante el trabajo les hago reír, se me escapa, se me escapa ese punto de chiste. Pero sí que considero que soy no militar, pero sí que trabajo con una organización militar. Y eso posiblemente se refleja en el plato. Hay un punto divertido, pero siempre es riguroso y buscamos precisamente que el plato hoy esté bien y el mañana mal no. Tomo conciencia que me pierdo muchas cosas, sí, me pierdo muchísimas cosas, cosas de algún divertimento que estaban ahí, que pensaba que podría hacerlo. Y por el trabajo, pues el trabajo siempre vence al placer. Realmente haciendo ese acto de contrición de enferma del trabajo, he tenido la suerte de tener un compañero que de la vida, pues que tiene un punto más alto del divertimiento. Y esa persona siempre me rescata, ¿no? Y me riñe. Y me riñe, ¿cómo es posible que teníamos que hacer eso y el trabajo se ha comido este espacio? Sí, qué bien, porque esto después me sienta bien. Sin ese compañero, sin Toni Balam, yo estaría enferma y quizás no se podría ni hablar conmigo, seguro.